Aplausos España camisa blanca de mi esperanza reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla Paloma buscando cielos más estrellados donde encontrarnos sin destrozarnos donde sentarnos y conversar España camisa blanca de mi esperanza la negra pena nos hace nada la pena deja un lomo en las alas Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar España camisa blanca de mi esperanza a veces madre y siempre me agastra la baja barro clave la espada La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas que al fin nos hace a todos igual que no nos hace a todos para que no nos hace a todos España camisa blanca de mi esperanza de fuera o dentro dulce o amarga de olor a incienso de calicaña quien puso el besazo quien puso el besazo ciego en nuestras entrañas nos hizo libres pero sin alas nos dejó el hambre y se llevó el pan España camisa blanca de mi esperanza España camisa blanca de mi esperanza aquí me tienes nadie me manda quererte tanto me cuesta nada nos hace siempre a tu imagen mi semejanza lo bueno y malo que hay en tu estampa te peregrina en ningún lugar